Y pues hoy, hoy amigas, amigos, una agradable sorpresa. En estos momentos se acerca el contingente encabezado en esta ocasión por la gobernadora del estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo, acompañando a la alcaldesa Yosacandi Florencia Molina Valver e integrantes del ayuntamiento. Y pues vean, vean, una nube de fotógrafos, de reporteros que pues vienen, vienen acompañando a Lidia Denise García Muñoz Ledo. Ahí la enfocamos, ella aporta un precioso traje de charro. Lidia, Lidia Denise García Muñoz Ledo. Quiero comentarles que es la primera ocasión que una gobernadora del estado o un gobernador del estado encabeza un desfile aquí en la ciudad de Péncamó. Primera, primera ocasión en toda la historia del municipio de Péncamó. Jamás habíamos tenido encabezando un desfile la presencia del titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato.